¡Oye, oye! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Alto! ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Ah, mierda! ¡No funciona! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Vamos! Voy a entrar aquí en cubierto y veré si conseguimos información que nos lleve exactamente a dónde está el avión. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, amigo? Ah, bien. ¿Por qué la cámara? Ah, estoy haciendo un video de las vacaciones para mi esposa. Siempre quisimos venir. Conocí a Joe hace nueve o diez años en St. Bart's. ¿Conoce al señor? Sí, mi esposa y yo estábamos juntos, así que quise que viera el lugar. Siempre quisimos venir. Oh, bien, claro. Por supuesto. Nunca tuvimos la oportunidad, así que tendrá un bonito video. Sin duda. Bueno, estamos probando el Pinot, pero tenemos un rico Cabernet. ¿Quiere probar un poco? Sí, por favor. Me encantaría. Aquí tiene. Tenemos que ser muy cautelosos con esto y conseguir alguna información para poder llevarnos. Tengo una muy buena idea. Mientras hablan, Ken se entera de que este hombre es muy cercano al deudor. Oye, Joe va a venir. Está por aquí. Sí, creo que vendrá hoy, mañana, a más tardar. En ese eje 3 del que siempre presume. Es fenomenal. ¿Alguna vez subiste? No he volado en él, pero traje sus bolsos. Lo llevo a Epson. Debí pensar en el aeródromo de Epson. Es el aeropuerto perfecto para este avión. Es de lujo. Es exclusivo. Y es superior. 15 minutos después de que Danny entra en la cafetería, se lleva una sorpresa. El otro equipo de embargadores vio que Danny había llegado primero. Supusieron que el veterano embargador tenía alguna pista. Me di cuenta de que si conseguía que me siguieran, le compraría más tiempo a Ken. ¿A dónde va? Ven, vamos. Así que me fui. ¿A dónde va? Debes saber algo. Vamos. Y mordieron el anzuelo. Muchachos, saquémoslos de aquí. Veamos si logro que me sigan. Muy bien. Tengo a estos tipos siguiéndome. Danny, dime qué tienes, viejo. No lo vas a creer. Danny le cuenta a Ken que el equipo con más experiencia volvió a ganar. Tiene a sus rivales siguiéndolo, lo que le da a Ken tiempo muy valioso. Tal es la persecución más salvaje del mundo, hermano. Hazlo. Tengo mucha gasolina. ¿Vale cuánto tiempo tarda en darse cuenta? ¿Por qué el traje? ¿Por qué el traje? Eres piloto estudiante. Kevin improvisó un plan para sujetar el avión. Simularán que va a utilizarlo para las lecciones de vuelo de Heather. Camarógrafo, aléjate. ¿Quieres que nadie te vea? Sí, tienen que volver. ¡Hola! Ella es Heather. Es mi estudiante. Me gusta conocerte. Eh, nosotros arreglamos con él rentarle este avión y él... Sí, lo sé. ¿Qué vas a hacer con esto? No, no, estamos por hacer una inspección. ¿Qué tienen? ¿Un anual? Sí, él mismo lo trajo antes y nosotros... ¿Aquí? No hay nada programado y por eso él quería que nos encarguemos de él. Bueno, nosotros... Nosotros lo programamos. Ella está haciendo su entrenamiento y él me dijo que me rentaría el avión por 150 dólares la hora. Llámalo a este... Mira, por desgracia no tengo mi teléfono aquí. Está en la oficina. Pero si me esperan... Bueno, ponte cómodo. Dije que se alejen del avión. Está bien. Muy bien, rápido, rápido. Muy fácil. Toma, lleva esto también. Vamos, lleva esto también. Las llaves están aquí. Bien, vamos. Vamos. ¿Ahora qué vas a hacer? Bueno, creo que lo más fácil es que tú los llames y reservas un charter. Si reservas uno, nos lo traerán. Está bien. Puedes aparentar ser una chica rica y aparecer con todo este equipaje, con toda esta mierda. Y así se van a distraer y van a perder tiempo. Yo voy a pasear como cualquier piloto de charter, que está en la cabina del piloto. Ahí está nuestro CJ. En lugar de escondernos, estaremos a la vista, como si fuéramos de aquí. Solo otro piloto más en la pista. Hola. Hola. Soy Valen. Hoy seremos sus pilotos. Soy su pasajera hoy. ¿Cómo está el clima hoy? ¿Tendremos un buen vuelo? Hay algunas nubes, pero las atravesaremos. Puede ser movido al principio, pero luego no habrá problemas. Gracias. ¿Le molestaría si compramos algo para comer? Creo que me sentiría mejor si comiera algo. Tengo que ir por mi perro. No se permiten perros, señora. Muy bien, es ahora. Bien, hagámoslo. Lo que haga falta. ¡Wow, wow, wow, wow! Oigan, esperen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A veces, el mejor camino a un embargo es una línea recta. Papeles de embargo. Oiga, esperen. ¡Oiga, esperen! ¿Qué hace? ¡Wow, wow, wow! ¿Qué está sucediendo? ¡Espere! Me dieron tu nombre. Sé que manejas el helicóptero que pertenece a la compañía. Soy agente de embargos y están por perder el helicóptero. Vine a recuperarlo. ¿Vas a embargar el avión? Sí, sí. Mike le pide a Adam que lo ayude a recuperar el helicóptero y llevarse. Tal vez podría, podría ayudarte. Trato hecho. Gracias. Estos p***s lo escondieron a la vista de todos. Ahora tengo que infiltrarme en este edificio que parece una fortaleza. Lo primero es que tendré que encajar. Necesitaré un uniforme. Sí, sin duda tendrás que usar algo suelto, ponerte uniforme. Va a ser natural. Debes lucir como si fueras de ahí. Mike entendió lo difícil que va a ser esto. Vengan, vamos. Por aquí. ¡Oye, oye! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Alto! ¡M***a, ya está! ¡Ah, m***a, no funciona! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Vamos, vamos! Ponlo en marcha, trabaré la puerta. ¡Alto! ¡Espere! ¡Vamos, vamos! El ambiente laboral que tienes es un poco hostil, ¿no?